17 minutos se pasaron de las 12 del mediodía en todo el territorio nacional y es la hora ideal para empezar a pensar qué vamos a almorzar pero sobre todo con qué vamos a brindar y sí porque hay que brindar porque primero es miércoles es día oficial de corte de semana y además lo dijimos temprano hoy es el día nacional de la cerveza así que de eso de eso te vamos a contar es un día que sirve para reconocer el famoso sabor de la bebida pero porque qué se festeja hoy es lo que ustedes se preguntarán es lo que todos nos preguntamos y en realidad no hay un motivo se festeja nada más si no tiene que haber un motivo para decir si existe un día internacional de la cerveza que es el primer viernes de agosto menos mal que hay dos días para celebrar que en esta parte del mundo ya está más lindo este el primer viernes de agosto puede que ya empiece a mejorar el clima ahora en argentina se designó el 31 de mayo pero se desconocen en realidad razones auténticas de por qué festejamos la cerveza a ver pasa como viste la celebración del día de la milanesa que no tiene sentido no tiene ningún motivo se pusieron de acuerdo empezó a circular una invitación en internet y bueno aunque sea difusa la información los usuarios de búsquedas y todos aquellos que somos usuarios de cerveza confiamos en que hoy es el día nacional de la cerveza así que como nunca viene mal salud para todos y hablemos de cerveza pero hablemos de nuestras propias cervezas nuestras dijo y se hizo cargo del laburo de otra gente no porque hay varios productores de cerveza aquí en nuestra región pero uno colabora comprando bueno sí por supuesto probándola catándola dándole la opinión como le hemos dado la opinión alguna vez a fede moreira productora artesanal de cerveza orco desde creo que del año dos mil dieciséis viene elaborando cerveza hola fede cómo está buen día bienvenido feliz día para vos acá tamar y gabriel te saludamos hola gabi hola tam y cómo están muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias por la oportunidad de dejarme hablar con ustedes charla un rato eh dije bien desde el dos mil dieciséis más o menos te venís dedicando si desde dos mil dieciséis estamos con la producción digamos pero a la venta sale en dos mil diecinueve ya con marca eh en el dos mil dos mil dieciséis eh empezamos con producciones chiquitas viste de 20 litros para para la familia un poco para para probar sabores y demás claro sí sí ya lo habíamos charlado también a esto te les conté que eran casi intomables de cerveza pero las tomamos con mucho gusto fede y de dónde salió la la inquietud de ponerte a hacer cerveza eh nace de de una charla con un profe de la universidad ah mira claro cuenta que él en él es genólogo bien sí porque aclaramos eso este fede también es estudiante de enología de nuestra universidad y por eso también lo estamos llamando claro claro eh sale entonces como te decía eh charlando con este profe me comenta que él hace también hacía muy pequeña escala con su hijo en mendoza y me dice que hay que buscar también una alternativa al al vino dice siempre bueno una una un ingreso extra claro y bueno me sale me empiezo con la búsqueda de los materiales todo investigar un poco y era algo que sí totalmente realizable viste entonces junte compré la los insumos que en ese tiempo compraba un kit que venía listo para mezclar nomás en una olla sí y agua el kit ese y bueno salía y después empecé a estudiar a interesar y más a hacer cursos y ahora destaco que el cien por ciento de las recetas son de la versión propia digamos bien claro por eso orco ya tiene un sabor particular y un sabor propio que que la hace diferencial con respecto a a otras cervezas y por supuesto las cervezas de de comerciales industriales mucho 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 es la diferencia que uno puede percibir cuando cuando prueba ahora eh el crecimiento ya desde dos mil diecinueve hasta acá viene sin parar y creo creo que hay novedades por parte de orco sí así es bueno ahora hace dos semanas más o menos salieron dos cervezas de invierno que le llamamos eh es una milk stout que es una negra muy fuerte con agregados de de chips de roble francés que fueron más grados en whisky chivas cegas y sí es bastante fuerte pero más allá de del o sea el agregado del whisky es más que para darle alcohol porque si bien imagínate un litro en ciento y pico de litros un litro de whisky en ciento y pico de litros de de cerveza si no le afecta mucho el alcohol el alcohol que trae esa cerveza ya es por de de la elaboración de la misma cerveza el whisky es para darle sabor y y aroma viste bien me gusta eh y bueno el whisky y el y el y el sol y también tenemos la una dorada con miel que esa es bien dulce o sea estamos bien parados en los dos extremos en los dos extremos claro y sí y muy amarga y fuerte sí exactamente y otra novedad es que sale entre hoy y mañana eh la irish red de alga rova esa esa la hice hace muchos años pero con un proceso muy distinto ahora la probé allá la estuve probando y está muy buena se la recomiendo a todos los que estén escuchando yo ya la quiero probar claro yo la pido como la encargo debo decir debo decir que estaba prevista la la visita de de fede aquí al estudio y tamara me hizo un berrinche más temprano porque fede no podía venir no pero yo le iba a pedir que me traiga cerveza sí sí mil disculpas y queda pendiente esa cerveza estaba todo listo pero se me complica yo no sé si te disculpo te disculparía si ya me encargas ahí unas de estas de esta red que vas a estar sacando de alga rova pero encargala mira eh fede cómo hacemos para para pedirte cerveza bueno tenemos la en las redes en instagram y facebook es el mismo nombre digamos que es cerveza guión bajo orco con q o r q o guión bajo chilecito y si y ahí en el en el instagram tenés la el link que te manda directamente al whatsapp y si no dejo mi número el número de para hacer los pedidos que es 3 8 2 5 5 3 9 6 7 2 listo bien ya vamos encargando ahí una cervecita buenísimo chicos y otra cosa los quería invitar a todos el viernes a partir de las 19 horas se hacen en la plaza eh sabores de chilecito que lo organizan los chicos de no turismo ahí está nuestro amigo martín melian y melani fajardo eh van a estar así ahí 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 va a haber para degustar la cerveza entre otros productos y también lo pueden conseguir a la cerveza ahí en el kiosco de 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 Martín bien buenísimo todo más que ha notado así que bueno Fede muchísimas gracias por esta nota este este preguntarte esto ¿no? porque has tenido un crecimiento bastante importante desde que iniciaste hasta el el día de hoy ¿cómo cómo ves posicionada a tu cerveza en chilecito? y si tenés vistas a expandirte más allá de la provincia eh mira la veo bastante bien a la cerveza el otro día dejando en en varios lugares ofreciendo digamos eh ofrecí a la gente si la querían probar a la cerveza y me dijeron que no porque ya la habían escuchado nombrar y la entonces la consiguieron por otro lado y la probaron y compraron ya no me hace falta probarla si la quiero para venderla porque está buena exactamente y bueno y bueno y sí la idea también es expandirse a otro lado a la ciudad de Ojo a Córdoba viste siempre está ese sueño bien y bueno los sueños se trabajan así que eso queda claro que lo vas a lograr porque porque sos gente que no para de laburar así que que no para de laburar es remarcar esto nuevamente este lo importante que es la formación que es una formación universitaria que no te limita que te permite emprender aún antes este de recibirse y que es esto ¿no? una parte eh probar pero otra parte este también tener en cuenta la formación los contactos este los consejos que te han dado los profesores seguramente sí exactamente yo siempre eh cuando hablo de esto eh los cursos que que hice sirven pero lo que va a aprender la carrera hasta hay cosas mínimas que decir oh eso lo sabe cualquiera ¿viste? pero no todos lo pueden hacer digamos pero me sirvió la carrera muchísimo muchísimo yo diría un 80% de lo de la cerveza lo que hago con la cerveza lo lo saque de mi carrera bien y celebramos eh que bueno que la marca vaya creciendo que la producción que los emprendedores locales vayan creciendo así que hoy en el día de la cerveza si haces tiempo averigua te llegas al kiosco de Tino Merián te buscas este las opciones en otros lugares donde la puedas conseguir o no sé si tenés stock hoy si te lleven de golpe che necesito cerveza para esta noche no sé si si se puede si por supuesto eh siempre estamos estoqueado y también lo pueden conseguir en la vinoteca J40 y en Zama y Chilecito ahí abajo del Cristo bien parquecito bien perfecto entonces eh simplemente Fede queríamos agradecerte por bueno por estos minutos que nos has dedicado no queríamos dejar que se nos escape el día sin hablar con alguno de nuestros productores y y y bueno por preferencia y y bueno por preferencia y por todo dijimos bueno lo lo llamamos a a a Fede que siempre está dispuesto y que siempre tiene novedades imagínate tenemos lanzamiento entre hoy y mañana tenemos eh las tenemos las tres ¿no? porque me dijiste me hablaste de la de la cerveza negra de la dorada y de la iris red exactamente si están las tres mañana ya están las tres ahora tengo solo dos pero que es la negra y la la dorada pero mañana ya ya están las tres juntas excelente buenísimo podemos hacer una cata podemos organizar una cata si no es hoy será para el fin de semana lo planificas con los amigos lo buscas eh en redes como cerveza guión bajo orco con cu guión bajo chilecito cerveza orco chilecito separado con guiones con guiones bajo cada palabra y así te pones en contacto con Fede y con la gente de orco Fede un abrazo enorme y gracias eh muchísimas gracias chicos a ustedes por tener en cuenta y bueno quedan pendientes las cervezas eh si porque Tamara sigue así siempre para acá si 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 con los besos cruzados bueno entonces Fede un abrazo enorme hasta la próxima igual chicos hasta luego y si venimos hablando de cerveza escuchemos también al respecto chilecito